Magda Rodríguez y Andrea Escalona desesperadas por encontrar a Comodo fuera de Televisa. A pesar de que Magda Rodríguez y su hija Andrea Escalona tienen garantizada su estancia en el programa hoy hasta el final del año, lo cierto es que sus resultados no han sido los que esperaban los altos mandos de Televisa, por lo que ahora las dos están en busca de otras opciones en caso de que la empresa de San Ángel decida deshacerse de ellas. El programa hoy se sigue manteniendo como el matutino con mayor audiencia en la televisión mexicana, pero no precisamente por ser una buena producción, sino porque su competencia representada por Venga la Alegría se esmera en hacer peor las cosas, mientras que su similar Sale el Sol ha venido ganando terreno, pero pertenece a un canal de nueva creación. Aun y con esas ventajas, los índices de audiencia ya no son lo que eran antes y la parte donde más se ha visto afectado el matutino es en su área publicitaria, ya que los grandes patrocinadores han preferido buscar otros medios para promocionar sus productos en vez de seguir tirando el dinero en la producción de Magda Rodríguez. En un momento donde Televisa está desplomándose financieramente, al perder casi el 70% de su valor en acciones, existe la orden expresa de dar resultados inmediatamente, donde las cosas que no funcionen serán retiradas sin miramientos, incluidos sus productores y su talento. A sabiendas que las cosas no están muy bien en Televisa, ha trascendido que Magda Rodríguez ha comenzado a reunirse con personal de otras televisoras con miras a dejar la puerta abierta en caso de que la empresa de San Ángel se decida a correr las zapatadas de la empresa. Queriendo enviar el mensaje de que si no es en Televisa, otras televisoras se la llevarían, Magda Rodríguez subió a sus redes hace unos días unas fotografías en compañía de Pati Chapoy para hacer pública la amenaza de que ya está en tratos con TV Azteca en caso de ser necesario. Lo mismo sucedió con su hija Andrea Escalona, quien apareció en estos días en el matutino Despierta América de Univisión y donde trascendió que de igual forma tuvo acercamientos con gente de Telemundo en caso de que para diciembre corra con la misma suerte que su madre, pues como es sabido, sin el nepotismo de Magda Rodríguez, la conductora estaría encerrada en su casa. Por lo mientras, a Magda Rodríguez le han encomendado que haga una nueva versión de Enamorándonos en Estados Unidos. Por la señal hermana de Univisión, el canal Unimás estrenó al que no le tienen mucha confianza, pues de lo contrario lo hubieran presentado por su canal principal. Tras pasar de noche en el matutino hoy, la versión de Enamorándonos en Estados Unidos será la prueba de fuego para Magda Rodríguez, pues en caso de fracasar en la Unión Americana, definitivamente ella y su familia tendrán que buscar trabajo en otra empresa ante los malos resultados aportados en Televisa. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos. Hasta nuestro próximo chacaleo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!